Este es el homenaje que le hacemos a nuestra querida Tongo Lele, Atracción Orquesta. Mi mamita dice que no quiere, que yo vaya pa' la rumba buena. Porque dice que allí va la nena más bonita del solar, más bonita del solar. Ella baila como Tongo Lele, que vuela como mariposa, que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Ay, que yo baile como Tongo Lele, que me mueva como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Ay, Tongo Lele, Tongo Lele, que yo vaya pa' la rumba buena. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Lo, 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 le, lo, le, lo, le, lo, la, la, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Ay, que yo vaya pa' la rumba buena, porque dice que ya le da pena. Mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Un pajarillo en su jaula, vuela, vuela sin cesar Mamita dice que no quiere, que yo baile como tondolere Y siempre buscando el pano, sintió por donde escapar Mamita dice que no quiere, que yo baile como tondolere Gracias por ver el video